Toda preparación tiene un ingrediente que la hace especial. Tu cariño, como la cazuela estilo Mario, que trae algo único, su compañía. Y estos nuggets de Rodrigo siempre sacan una sonrisa. O el pollo a la Claudia, que viene acompañado de buenas noticias. En un plato podemos demostrar todo nuestro cariño, porque el ingrediente más importante eres tú. Alimentar con cariño hace bien. Super Pollo.